Estamos clamando a un Dios Todopoderoso, a un Dios que no está colgando en una madera, ni en un madero, ni en una imagen, sino a un Dios vivo y poderoso y fiel y justo contigo. Jehová Jiré, Jehová el gran yo soy, Jehová Shalom, Él es el Todopoderoso, nunca ha perdido una batalla. Yo quiero que tú en este momento si tienes alguna petición en tus manos, alguna necesidad, algún quebranto, algo que decirle al Señor, este es el mejor momento para que el Señor te escuche. El momento que tú apartaste para Él, una hora de oración puede cambiar tu vida. Mira, una hora de oración no es para venirle a sentarte a ver cómo se está orando, una hora de oración es simplemente venir a presentar tu petición ante el Señor. Yo quiero que tú en este momento comience a aclamar, vamos, comience a aclamar. Padre, te damos gracia, Dios mío, por los enfermos, Dios del cielo. Mira a los enfermos espirituales, Señor Jesús, sándale en este momento. Mira a los enfermos, Señor, que están atravesando por el momento de quebranto. Restaúralo, Padre. Mira, Dios mío, aleluya, la sequía espiritual, Padre. Comienza, Dios mío, a traer río de agua viva fresco entre ellos. Espíritu Santo, en este momento cambia la atmósfera. Espíritu Santo, desciende con tu presencia. Dios mío, llénanos, Dios mío, en este momento. Oh, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, establece tu orden en esta casa. Establece tu atmósfera, Señor, quita la humanidad y ponte tú, Dios mío. Haz que lo clamore desde lo más profundo, desde el alma, pueda salir, Señor, aleluya. Para que las oraciones puedan ser elevadas, Dios del cielo. Y puedas tú escucharla con gratitud, Padre. Te pedimos, Señor, por lo quebrantado, Padre. Comienza a restaurar, Dios mío, en este momento. Te lo pedimos, Espíritu Santo, gemimos. Ayúdanos a gemir, Padre, aleluya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, yo sé que tú estás escuchando cada oración. Yo sé que tú estás escuchando cada clamor. Y yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Dios del cielo, Dios mío. Desciende con tu trono a este lugar. Desciende con tu gracia, Dios mío. Trae ángeles, aleluya, por cada esquina de este lugar. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret por lo matrimonio. Mira lo matrimonio ofertado, Dios mío. Lo matrimonio, aleluya, saca todo espíritu de división. Saca todo espíritu, Dios mío. De contrariedad, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú liberta, tú sana, Señor. Tú restaura, Dios mío. Tú junta cuando el diablo quiere, Dios mío. Robar la paz del hogar, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, lo cancelamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre, te pedimos aleluya en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por aquellos presos que están a día, Dios mío, porque han cometido causa, Padre. Tú los puedes libertar en este momento, Rey, si te buscan. Tú los puedes libertar, Rey, por un corazón, Dios mío, sensible ante ello. Para que ellos puedan reconocer tu gracia, tu amor y puedan acercarse a ti. Tú eres el Dios de la libertad. Tú eres el Dios que liberta. Tú eres el Dios que abre jaula. Tú eres el Dios, aleluya, que libertate a Pedro. Tú eres el Dios que libertate a Pablo, Señor. Por eso te creemos, Rey de Reyes. Por eso conocemos el Dios de la libertad. El Dios de la justicia. El Dios todopoderoso, Dios mío. Mira, Padre, aquellos inmigrantes, Dios mío, que inmigraron a este país buscando un mejor beneficio. Dios mío, bendícelo. Abre puertas, Señor. Señor, haz que Dios del cielo, aleluya, perdona el tron, aleluya, pueda cambiar la mentalidad, Dios mío. Y tener una nueva oportunidad sobre aquellos que están ilegales, Padre. Que Él tome una opción, Dios mío, para legalizarlo en este país. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú puedes cambiar la mente del ser humano. Dios mío, tú ablanda los corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios del cielo. Yo sé que tú estás escuchando esta oración. Yo sé que hay libertad a través de esta oración. Yo sé que hay ángeles en este lugar tomando peticiones en este momento, aleluya, por las preocupaciones de las leyes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú cambias el orden humano y estableces el orden tuyo. Porque tú estableciste los cielos y la tierra y todo te pertenece a ti, Dios mío. Por eso te adoramos, por eso te exartamos, por eso glorificamos tu nombre, Rey. Porque en ti confiamos. Nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra fe está puesta en ti. Sabemos que tú estás sentado en el trono, al lado de tu Hijo Jesús. Y que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Como guianza, como garantía, como consuelo, Señor. Señor, te clamamos, te pedimos, te gemimos, te gritamos de que tú eres el Rey de Reyes. Y Señor de señores, Señor Jesús. Dios mío, restaura en este momento a todo aquel desanimado. A todo aquel que viene a la casa, aleluya, con desánimo. Dios mío, dale fuerza, Padre. Porque está luchando, aleluya. Oh, gloria a Dios. Crees que está luchando con sangre y carne. Tiene que reconocer que está luchando con espíritu de la tiniebla. Que no harán de que lleguen a este lugar. Por eso atamos, Dios mío. En el nombre de Jesús, ponemos una almofra en este lugar. Ponemos gracia en la casa de cada uno de ellos, Dios mío. Bendice su despensa. Abre puerta a aquellos que tienen puertas cerradas. Aquellos que no tienen empleo, dale empleo, Dios mío. Tú eres el que suple. Tú eres el Dios, aleluya, que provee. Tú eres el Dios, aleluya, que a tus hijos no les falta nada. Tú eres el Dios, aleluya, tú eres el Padre. Y el Padre no deja que su hijo ande en vergüenzas, Dios mío. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. De Nazaret, Rey de Reyes. Te honramos, Señor, aleluya, Jehová del cielo. Te damos toda gloria por medio de tu Hijo Jesús. Eleva la gracia, recibe la con honores, Señor. Recibe la, Señor, porque a ti te damos toda la alabanza. Oh, tú eres el Rey, grande y poderoso. El soberano, aleluya, que libertó el pueblo de Israel. El soberano que lo quitó, aleluya, de la mano del faraón. El soberano que abrió, aleluya, el mar en dos cuando había problema ante el pueblo. Oh, Dios del cielo, el que le dio manana, el desierto eres tú. El que le dijo a Abraham, sacrifica a tu Hijo. A ti te creemos, Señor, porque tú prueba la fe. A ti te honramos, Rey. A ti te damos toda la alabanza, Señor. Ven, desciende con tu Espíritu Santo. Te llamo, Jehová. Por medio de tu Hijo Jesús, te invocamos en este momento. Te damos toda la alabanza, toda plertecía, toda honra. Nos humillamos delante de ti, aleluya. Para que tú sane la tierra. Para que tú escuches las peticiones de los justos. De aquellos que te siguen, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesucristo. Oh, toda gloria es tuya, Rey. Toda gloria es tuya, Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto le dicen gracias, Espíritu Santo? ¿Cuánto le dan toda gloria a Él? Él se merece toda honra. Quiero darle una noticia a cada uno de ustedes. Dios está escuchando cada oración. Y cada oración no es en vano. Cada oración no es en vano. Cada vez que tú vienes a orar por lo mismo. He dándole un clí a los oídos de Dios. Escúchame. Escúchame. Pero cuando tú te cansas de decirle lo mismo a Dios. Al no ver tu respuesta. Y te cansa de decirle lo mismo. Entonces, no estará tratando de que el Señor te escuche. No de por olvidada tu petición. Sigue tocando puertas. Que en una se va a abrir. Vendrá tu bendición.